Gracias. 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 Uh-huh. So, I'll just see. Uh-huh. Yes. Welcome to ceviche. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, he said I took him out. Yes. I took him out. So, Billy Vargas, we took him out. Oh! 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 Yes, that's right. Yes, I'm sorry. No. No, no. No, no. No, no. Well, he had a position over where I say it is. You can't do that. Let me hear that. Yes, that's right. Woo! Oh! Well, I love you. Well, thanks to you. You can't hire him. I'll have to work with you. Yes, they are, all right? They are. And now, I've got one of the tools, to do the holiday break. ¡Gracias! 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 y cuando empieza a ver y 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